Gracias al ciclo del café científico nos convocaron para transmitir qué es lo que hacemos en la universidad en realidad, qué estamos estudiando con respecto a las plantas medicinales para poder transmitirlo a la población y a la comunidad. Está muy buena la propuesta del café debido a que acerca la universidad a la comunidad. Entonces también los chicos del secundario y el público en general no lo ven tan lejano. Y bueno, en este momento nosotros vamos a dar una charla de plantas medicinales que nosotros trabajamos con estas plantas medicinales y los aceites esenciales y le investigamos la actividad antimicrobiana contra diferentes bacterias patógenas. Está bueno descubrir justamente las propiedades de las plantas medicinales porque estamos rodeados de ellas, las tenemos a mano y tal vez no sabemos cuáles son los usos y las propiedades que tienen. Sí, realmente la provincia de Córdoba es muy rica en estas especies medicinales y la medicina folclórica ya nos da un conocimiento básico pero es muy importante también tener la validez científica. Entonces es muy importante eso para el uso y que no sea el abuso en realidad de estas plantas medicinales. Más allá de las investigaciones que están realizando desde el Departamento de Microbiología ¿ya tienen alguna experiencia de práctica con ciudadanos comunes o bien con los productores agropecuarios como lo mencionaban anteriormente? Y ahora estamos a escala invernadera en realidad. Primero fue todo el estudio a escala laboratorio y ahora pasamos a la parte in vivo en escala invernadera pero todavía nos falta. Tenemos algunas experiencias a campo relacionadas con campos que están en relación con la universidad pero nos falta todavía toda la parte a gran escala. Es como que estamos recién en un principio porque tenemos un producto que realmente tiene buenos resultados entonces tenemos que seguir con los estudios a campo. También es importante concientizar a la ciudadanía y a los jóvenes fundamentalmente sobre optar por métodos naturales para curar enfermedades o algún otro tipo de problemas. Sí, eso es muy importante y lo que nosotros tratamos de hacer es un aporte mínimo para tratar de reemplazar los agroquímicos que tanto residuos y tanto daño hace a la población y al ambiente. Lo del producto natural es muy importante porque no deja residuos tóxicos no genera resistencia en los microorganismos en los que son aplicados y tienen muy buena actividad. Entonces es importante eso tratar de reemplazar todo lo tóxico con lo natural.